Nosotros estamos invirtiendo en Centroamérica. En la medida de nuestras posibilidades, se están aplicando programas como el Sembrando Vida, en El Salvador, en Honduras, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. En El Salvador son 10 mil productores que están recibiendo apoyo del Gobierno de México para mantenerlos trabajando en sus pueblos y que esto no los obligue a migrar. Vamos a hablar de eso ahora en la visita, porque hemos hecho una evaluación de esta pequeña inversión, el efecto que tiene, de cómo sí hay muy buenos resultados. Estamos convenciendo al Gobierno de Estados Unidos de que con prontitud inviertan. Ellos piensan que basta con promover la inversión privada, que si se instalan plantas, fábricas en los países de Centroamérica, pues se van a generar empleos y así se va a conseguir el propósito de que la gente trabaje en sus lugares de origen. Eso es bueno, pero eso lleva tiempo. Lo otro es que se incrementen las visas temporales de trabajo para Centroamérica.